Pasos agigantados son los que viene dando hace meses el tenis del Cesar, gracias al acompañamiento y trabajo articulado del gobierno del Cesar y la Liga de Tenis, para consolidar el trabajo y talento de un grupo de niños y jóvenes promesa de este deporte, que por primera vez representan el departamento en un torneo federado. Serán en total 14 deportistas, 4 niñas y 10 niños entre los 12 y 18 años, los que competirán en el Torneo Nacional Federado de Fedegol Tenis Grado 4, que les permitirá sumar puntos importantes para escalar en el ranking nacional de cada una de las categorías, gracias al apoyo del gobierno de Luis Alberto Monsalvo. El torneo que se realizará del 19 al 21 de julio en Bogotá, contará con la participación de más de 100 tenistas de 12 departamentos del país, en juegos sencillos y dobles, modalidades en las que también competirán los deportistas cesarenses, que desde hace meses se preparan de manera ardua para enfrentar este primer evento de competencia, de los cuatro en los que ya están agendados para este año. Cuatro grados tres a los que pensamos participar a partir del segundo trimestre, esos son en el departamento de Bolívar, de igual forma tenemos uno en Cundinamarca, y lo que es en el tercer trimestre tenemos también para participación en Atlántico, en participación en Ibagué, y lograr también en algunos festivales para los niños de las categorías menores en Bucaramanga.